No, 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 por eso el Estado Poderoso desde lo económico que hoy día se hace indiscutible, incluso hasta para prácticamente los argentinos, se hace imposible intentar siquiera poder... Me parece que lo de los brasileños va a durar mucho tiempo, salvo la buena noticia que es la Comeoli, que están hablando de que se iba a exigir concretamente un fair play financiero. ¡Mira, Ronnie! ¡Ay, está con los chines! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adrián! E aí, meus amigos, ontem do nada os chilenos soltaram a informação que a Comebol estaria supostamente, e seriamente, avaliando a possibilidade de implantar um fair play financeiro nas competições daqui, atendendo o pedido de muita gente no continente que quer esse mecanismo com a esperança de frear o domínio brasileiro. Vamos ver o que eles falaram. Final de la Copa Sudamericana, el primer finalista de este torneo, que como en lo que es un domínio absoluto Dante ya incontrarrestable a esta altura parece, salvo que Boca haga la gracia. O sea, si se da la lógica y el Inter elimina a Boca, o sea, la excepción va a ser el otro finalista en esta Sudamericana. No, 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 por eso el Estado Poderoso desde lo económico que hoy día se hace indiscutible, incluso hasta para prácticamente los argentinos, salvo Boca River por ahí, pero en líneas generales yo creo por todo lo que ellos logran tener como presupuesto, se hace imposible intentar siquiera poder amagarle. Ahora, eso no quita que los equipos chilenos tengan responsabilidad de hacer mejores campañas, mejores torneos. Y luego empezamos un montón de elementos que efectivamente son reales para poder dar alguna sorpresa o ser una excepción, como le pasan por momentos a algún equipo ecuatoriano, uruguayo, etc. Pero me parece que lo de los brasileños va a durar mucho tiempo, salvo la buena noticia que escuché hoy, que no sé si se fuera a concretar, que hay un simposio, hay un evento que convoca a mucha gente a la Comebol y que están hablando de que se iba a exigir concretamente un fair play financiero, que se van a tener que mostrar los estados financieros para los campeonatos futuros de Comebol y si no cumplían con los requisitos y con un marco regulador estricto, no iban a poder participar. Después me dirán, bueno, van a sacar a los brasileños, a los argentinos de esto, lo veo difícil o imposible, lo vamos a conversar otro día. Pero a mí me parece que es notable y fundamental para que ellos no se escapen efectivamente de esta manera. El tema es que hoy por hoy, y lo vimos el otro día, en la final de la Copa de Brasil, que no es el principal torneo de Brasil, es el acelerado, sabemos, es como nuestra Copa Chile, homologando la Copa Nacional en el fondo, el premio para el campeón fue 17 millones de dólares. No tenés cómo. Igual a lo de la Comebol, de la Libertadores. Sí, claro, pero imagínate que este es el segundo torneo interno de Brasil. Pero muchos clubes que efectivamente desde el desorden y desde los problemas económicos, que los dejan de lado y eso hace que sea injusto para mí en su capacidad de contratación. El tema del FEPP financiero para mí tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno efectivamente es que puedes controlar, pero lo malo es que, ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? A lo que sea lo justo. No, es que lo justo es que depende. Yo prefiero tener varias Copas Chile o Brasil con 17 millones de dólares. No, porque eso es otra cosa. Y bueno, pero tenés que llegar a eso. Hay que hacer la forma. Sí, pero en realidad a los nacionales son distintas. No, no, es que a eso voy. No digo 17 millones de dólares, pero que se equipare. Desde el volumen de público para adelante son otras realidades. Bueno, pero entonces nunca lo vas a poder... Los equipos brasileños y argentinos están a decir, bueno, no es culpa mía que ustedes tengan tu vacío. Hablando del Fair Play que dice Dante, Fortaleza tiene una plantilla de 39 millones de euros. No, no, no. No estamos hablando de... Del gran equipo millonario. El jugador más caro que tiene, 3 millones de dólares, vale. 3 millones de euros. Estamos hablando de que Colo-Colo tiene una plantilla de 20. 20 y tanto. 20, sí. La mitad. Acá no estamos hablando de un monstruo de Brasil. Y el sueldo más alto no juega. El jugador que tiene el sueldo más alto no juega. ¿En Colo-Colo? ¿En Colo-Colo? Sí, bueno. No, y Liga también. Y defensa justicia de alguna manera. Por eso te digo que se puede llegar a una sección. De acuerdo. Pero claro, quizá pedir... Pero también termina siendo... Perdona Pancho, también termina siendo importante y sabemos que es cargar largo plazo y esto lo hemos hablado majaderamente mil veces, que también empiecen los procesos formativos a rendir éxito, que se puedan sacar jugadores, que las situaciones de los Damián Pizarro, de los Lucas Asadi, de los Osorio... Claro, el tema es que te rindan internacionalmente. Pero montes para nombrar... Pero que eso corre por carriles diferentes. Claro, pero es que la forma... Te tenés que transformar en un país exportador de futbolistas y a la vez, para que también se generen recursos, pero también tenés que generar jugadores que te puedan rendir y puedan competir medianamente de mano a mano en el clima internacional. Si no podías estar yendo a buscar solamente jugadores internacionales. Y no podías estar esperando algún premio, perdona Marcelo, de Copa Libertadores como para reforzarte. Tienes que invertir. Y aparte... Jugarlo ahí y aportar. No sé... ¿Vos...? Lamentablemente lo hacen. En Brasil, yo no tengo el conocimiento de Brasil. No lo deben hacer. Lo hacen. Esperan el premio de Libertadores para recién ahí ir y... Es decir, es una locura. Eso te decía, si vos cuando decís el fair play financiero, yo no sé en Brasil si es exactamente igual, pero en Argentina, en cierta forma, pasan. No viven solamente... Más allá que venden muchísimos jugadores, muchos clubes. O la gente que está a cargo de los clubes, baila, pone. Baila, pone. Si es el tema también. Sí, pero Flamengo tiene 50 millones de hinchas. Bueno, pero eso no es culpa del Flamengo. No sé cuántos millones de socios. Está bien, pero no es culpa del Flamengo. La posibilidad tiene espaldas para poder hacerlo. Pero no es culpa del Flamengo eso. Estaba escuchando atentamente. Yo creo que el tema del fair play financiero es importante. No sé si va a servir para nivelar. Lo que creo que es un exceso es que en un torneo continental hay un país que tiene a veces hasta 10 representantes porque pasan desde la Sudamericana, nada más los que vienen de la fase de previa. Eso es demasiado. Ahí está porque es cosa de mirar a Europa y el Chelsea tiene una cantidad, una billetera gigantesca. Y mira cómo está. La única incógnita que queda de acá, de lo que decía Seba, bueno, lo que más o menos pensamos todo lo mismo, del tema de sacar jugadores de la división inferior y que puedan jugar, que lo estamos demostrando que no es así. El tema es que cuando los equipos acá andan bien y salen campeones... ¿No invierten igual? No, lo que digo yo, y llegan con jugadores formados en casa, hay que ver ese mismo nivel si lo tienen internacionalmente. Que por el nivel del campeonato nos pesa después jugar internacionalmente. Ahí cuando deberían, o sea, que lleguen dos, tres jugadores, pero bueno, lo hemos discutido... Mucho. O sea, a mí me llama la atención que los clubes grandes por esta situación de malos manejos, de malas administraciones y todo, pero nunca tienen plata. Nunca. Nunca hay plata para invertir, siempre es la cuarta opción. Hoy menos que nunca, cuando se supone que ya deberían estar consolidadas las sociedades anónimas de partida, que son las que venían a salvar el asunto. Pero bueno, cuando ves... Y ahí me falen a opinión de ustedes aquí. ¿Cómo fue para el financeiro? ¿Será que todo ese dominio de hoy de los brasileños diminuiría? O sería un tiro por la culatra, ¿no? Onde la idea inicial sería diminuir la diferencia, pero que al final de cuentas acabaría ampliando la diferencia. Quiero saber la opinión de ustedes. Y es eso, hasta la próxima.